Hay un pronunciamiento de la CONFIEP. Ante el inicio del juicio oral en el marco del proceso penal, dice su pronunciamiento por presunto lavado de activos, seguido contra el señor Ricardo Briseño, el Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, en sesión extraordinaria realizada el día de hoy, 2 de julio del 2024, acuerda hacer público lo siguiente. Este es un comunicado que recién se ha hecho público. El señor Briseño presidió la CONFIEP entre el 3 de marzo del 2009 y el 17 de febrero del 2011. Durante ese tiempo actuó siempre en estricto cumplimiento de nuestro estatuto, alineado con los principios de defender la economía social de mercado y promover la importancia para el país de la empresa privada, para el desarrollo nacional. ratificamos que es un ciudadano con una trayectoria impecable. Lo están respaldando. Briseño está enjuiciado también en este mega juicio. La campaña de promoción de inversión privada inició en abril del 2011 luego de la culminación del mandato del señor Ricardo Briseño y fue realizada en el marco de la gestión del presidente que lo sucedió. En este sentido, afirmamos categóricamente que el señor Briseño nunca tuvo acceso a los fondos de dicha campaña, no la diseñó ni la gestionó. Según la tesis fiscal, el señor Ricardo Briseño cometió un supuesto delito de fraude en la administración de persona jurídica en perjuicio de la CONFIEP. Sin embargo, tal como hemos señalado en diversas comunicaciones a lo largo de varios años, no se cometió ningún fraude, falsearon balances ni desviado fondos de la CONFIEP. Ello fue confirmado por la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de la Victoria, la cual desestimó la denuncia en contra del señor Briseño, confirmando que no existió ningún agravio para la CONFIEP. Muy bien, tal como ha quedado demostrado mediante las pruebas ofrecidas en los procesos, así como en la audiencia elaborada por expertos. A ver, voy a tratar de ir más rápido. Esto se trata de la campaña que se formuló, una campaña de medios que se hizo, campaña de promoción de inversión privada. Entonces, finalmente, la inclusión del señor Ricardo Briseño en el presente juicio oral, a pesar de la contundente evidencia aportada a través de toda la investigación, denota un flagrante incumplimiento de las obligaciones que la Constitución y nuestro ordenamiento legal confiere al Ministerio Público, no solo como titular de la acción penal, sino como defensor de la legalidad y los derechos fundamentales. Muy bien, ¿quiénes firman Consejo Directivo de la CONFIEP? Entiendo que Briseño está enfermo en estos momentos.